Los felicito. Y como dijo el Rav, este tema no es un tema secundario, es un tema que hace a nuestra esencia humana, a lo más importante nuestra esencia humana. Y creo que diste la mejor introducción que podrías decir, o que se podría esperar, porque esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Somos un cuerpo que tiene un alma, o somos un alma que está vestida o revestida con un cuerpo? Yo adhiero a la segunda opinión, a que nuestra esencia es más el alma que el cuerpo. Pero me gustaría comenzar por definir qué es alma, cuando decimos alma, ¿a qué nos referimos? No quisiera que quede esa palabrita como dada por entendido, ¿verdad? Y no digamos espíritu, quiero algo un poquito más concreto. Quisiera explicar el alma de una forma que pueda ser entendida por personas religiosas, no religiosas, ¿qué es? ¿A qué nos referimos cuando decimos alma? Les advierto que la charla de hoy, o esta travesía que haremos juntos, no es fácil, porque estamos hablando de algo que cruza la frontera de lo conocido. Estamos hablando de lo que pasa después de esta vida, ¿verdad? Entonces, no tenemos vocabulario para definir experiencias que no pueden ser vividas o experimentadas, digamos, mientras estamos aquí. Por lo tanto, tenemos que usar muchas metáforas. ¿Ok? Entonces, para introducir el tema del alma, me gustaría darles algunos ejemplos, o metáforas. A ver, ¿cuál les parece mejor? Les voy a presentar tres. ¿Qué les parece la metáfora de que el cuerpo es un carro, es el carro, y el alma es el conductor del carro? ¿Qué les parece? ¿Les gustó? ¿Está bien? ¿Interesante? El cuerpo es el vehículo del alma, pero el alma es la que está a cargo. Primer ejemplo. Vamos a ir un poquitito más en profundidad. ¿Qué les parece si en lugar de hablar de un carro que tiene un conductor, hablamos de un Uber, o de un taxi, en el cual el carro es el cuerpo, el conductor es el cerebro, y el pasajero es el alma. El pasajero del Uber es el alma. ¿Qué diferencia hay? En primer lugar, esto nos ayuda a entender un poquito más que el cerebro no es la mente, que son dos cosas distintas. El cerebro no es el alma. El cerebro es el órgano donde el alma se asienta en este mundo. ¿Ok? Más que el cuerpo quizás, pero no es el alma, hay una diferencia entre uno y otro. En este segundo ejemplo del Uber, el alma no es la que sabe cómo manejar, es la que decide dónde ir. ¿Está bien? Porque quizás, una de las mejores formas de definir el alma es hablando de Vigilajofshit, de libre elección. En realidad, se podría decir que alma es lo que nos diferencia de los animales. ¿Ok? Y para comenzar, los animales no tienen libre elección. ¿Sabes lo que significa libre elección, verdad? El poder decidir y decir que no a algunas cosas, o que sí a otras. Orientarnos y decir, aquí o allí quiero ir. Así quiero encaminar mi vida. El animal no lo puede hacer. ¿Ok? Entonces tenemos un segundo ejemplo. Les voy a dar un tercer ejemplo, que creo que es el más complejo, pero a mí es el que más me gusta. ¿Qué les parece que si en lugar de pensar en un carro o en un Uber, pensamos en un caballo y un jinete? Entonces, el cuerpo sería, nuestro cuerpo sería el caballo, y el alma sería el jinete. ¿Qué diferencia hay entre el jinete y el caballo? Ahí está. Uno piensa y el otro no. Muy bien. La diferencia entre el jinete y el caballo y el carro es que el caballo tiene vida propia. ¿Verdad? El jinete, el alma es la que decide dónde ir. Pero hay algo más, o algo mejor en este ejemplo. El alma es también, o el jinete es también, el que tiene control sobre el caballo. En un mundo ideal, alma y cuerpo tienen que actuar en armonía. Y tiene que haber una coordinación y una paz y un entendimiento entre el jinete y el caballo. ¿Verdad? Me explico. El caballo tiene sus propias necesidades, sus propios intereses. Que no es llegar a esa meta. El caballo lo que quiere, ¿qué es? Si ustedes andaron a caballo, saben a qué me refiero. ¿Qué quiere el caballo? El caballo quiere comer, quiere, sí, quiere descansar y quiere beber. Y es lo que quiere hacer el caballo. Nada más. No tiene ningún otro interés. No tiene ninguna meta donde ir. Su meta es descansar. Ir a un lugar donde descanse y sacarse de encima el jinete que tiene. Bueno, así es el caballo, de verdad. El jinete sí tiene una, o debe tener, un objetivo para el cual tiene a su caballo. Pero tiene que atender la necesidad de su caballo también. No puede dejar que su caballo no coma o no beba. La tragedia sería, lo trágico sería, si el jinete se queda dormido. O no sabe dónde ir. O se abandona al caballo. ¿Por qué? Porque ahí, ahí, ese centauro, digamos, o ese paro, esos socios, van a vivir la vida de un caballo. Es muy triste, pero puede ser que haya personas así. Es decir, que no tengan absolutamente ninguna meta espiritual, ninguna meta altruista y que vivan una vida muy, pero muy elemental. Donde el único objetivo sea comer y descansar y beber y perseguir yeguas y nada más. Es decir, la vida de un caballo. ¿Está bien? Entonces, todo esto nos enseña que alma y cuerpo están actuando o deben actuar en sociedad. ¿Verdad? Pero el alma es la que decide dónde ir. ¿Qué otra diferencia hay entre el alma y el cuerpo? Para eso es interesante diferenciar o ver las diferencias entre los seres humanos y los animales, ¿no? ¿Qué nos diferencia de las otras criaturas vivientes? Perfecto. Espectacular. Muy bien. En primer lugar, lo que nos diferencia es, como dije, la libertad de elección. los animales no pueden elegir entre una necesidad y un valor. El animal puede elegir entre dos necesidades. Si está muerto de hambre y muerto de sed, puede elegir si va a beber o va a comer. Pero no puede decir no voy a beber, voy a dejar que otro beba. No puede decir eso, a menos que sea su hijo, ¿ok? Por una cuestión de supervivencia, pero más allá de eso no puede elegir. No puede decir no a sus propios instintos. El hombre es el único ser que tiene la capacidad sobrenatural, divina, de poder decir no a sus propios instintos. Eso es freedom of choice, eso es libertad de elección. Es algo sobrenatural, no es parte de la naturaleza. ¿Ok? Es parte de nuestra ley de llamada. ¿Qué más? El pensamiento. Puedo pensar. Los animales no pueden pensar. Pensar es un milagro. Porque como explica Noam Chomsky, el padre de la lingüística moderna, pensamos los seres humanos con palabras. Tenemos una milagrosa estructura lingüística en nuestro cerebro, independientemente del idioma que hablemos, que nos permite pensar con palabras. Imagínense lo que sería pensar sin palabras. No sería pensar, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo no tuviera un lenguaje? ¿Qué pasaría conmigo? ¿Qué sería de mí? No solo comunicación. Imagínense que no tengo lenguaje conmigo mismo, que no tengo pensamiento y veo esto. ¿Qué hago sin lenguaje? ¿Qué hago? No hay nada que pueda hacer yo con esto si no tengo lenguaje más que probarlo, comerlo, tocarlo, tirarlo, romperlo. ¿Entienden? Lo que le pasa a un bebé hasta que desarrolla su estructura mental. Cuando yo tengo lenguaje puedo pensar ¿qué es? ¿Qué tengo en mis manos? El lenguaje es quizás la parte más importante de la Nellama al pensamiento porque solamente a través del lenguaje me puedo comunicar y conectar con Boreolam. Me conecto con Boreolam cuando estudio Torah, ¿verdad? A través del lenguaje. Me comunico con el latefilá, ¿verdad? A través de palabras. Me acerco a él, a su conocimiento a través de palabras, a través del lenguaje. La parte divina en el ser humano según lo dice el mismo la Torah traducido por Tragún Munkeruz es Nefesh Hayah Ruach Memalela que no me tiene la capacidad del lenguaje que es la capacidad del pensamiento que es lo que nos permite conectarnos con otras personas pero principalmente con Boreolam ¿ok? Conocer su Torah conectarnos con él rezar crecer espiritualmente eso es Neyamah si yo tuviera que decirlo con una sola palabra en una con una palabra que pueda ser entendible diría sin mucho temor a equivocarme que me llama es la mente es yo menos mi cuerpo ya dije que es las decisiones que tomé que eso se acumula en mi memoria es la memoria de lo que hice con mi vida ¿ok? de todas las decisiones que he tomado en mi vida es la capacidad de decidir y es también mi propia conciencia poder hablar en primera persona ¿ok? todo eso es parte de la Neyamah la Neyamah crece la Neyamah no está ahí para el alma no está ahí para quedarse donde está la Neyamah está para que crezcamos para que la hagamos crecer ¿ok? muy bien hasta aquí explicamos lo que es la Neyamah la Neyamah es como dijo el Raba antes es una gele que loja mi mal es lo divino que hay en el hombre y nosotros los yudín creemos en la muerte o no creemos en la muerte del cuerpo pero si si nosotros o si el yo es mi Neyamah entonces realmente no muero lo que se muere es mi cuerpo los yudín pensamos claro los yudín pensamos y decimos y creemos que la muerte es una noche entre dos días es decir nos vamos a dormir pero nos despertamos en una dimensión absolutamente distinta y diferente a la que vimos acá la mejor manera de comprender un poco lo que significa la vida después de la vida es pensar en que en realidad vivimos tres veces hay tres vidas esta es la número dos la primera vida es la vida que tenemos en el vientre de nuestra mamá ok es una vida que si la vemos desde acá es muy rara porque es rara porque en realidad el bebé en el vientre materno tiene ojos ¿verdad? ¿y para qué sirven esos ojos en el vientre materno? para nada ¿verdad? y tiene nariz ¿y para qué sirve esa nariz en el vientre materno? imaginemos que el feto se pregunta a sí mismo ¿para qué tengo esto? wow ¿para qué será? ¿para qué será mi boca? ¿para qué es mi nariz? ¿para qué es mis ojos? desde el vientre materno casi nada de lo que pasa ahí o lo que yo tengo tiene sentido pero el bebé no sabe que en esa vida se está preparando para la segunda vida es más y esto es importantísimo para entender por qué no entendemos lo que es Solama Bá o cómo es Solama Bá es imposible para el bebé en el vientre materno concebir la vida número dos la vida afuera del vientre materno por más inteligente que ese bebé sea no puede concebir cómo va a poder vivir fuera de su hábitat natural sin su ombligo conectado a su mamá va a ser imposible me voy a morir piensen en esto también ¿qué puede conocer un bebé en el vientre materno del mundo que nosotros conocemos aquí hoy? de esta habitación de lo que tenemos aquí en este recinto ¿hay alguna cosa que él puede conocer? por ejemplo luz por ejemplo un color por ejemplo un rostro humano por ejemplo una silla ¿hay algún elemento aquí que pueda ser concebible o imaginado por el bebé desde el vientre materno? ¿qué es lo único que el bebé desde el vientre de su mamá podría imaginar como una próxima vida? ¿qué es? muy bien la voz de la mamá ¿qué más? una nueva placenta el bebé solo puede imaginar la próxima vida como una nueva placenta quizás más placentera quizás con más voz de mamá quizás con menos ruidos que aturdan pero nada más ¿y qué tan acertado va a estar ese bebé con respecto a lo que conocemos nosotros? no no es cero es bajo cero cero sería decir no sé pero cuando yo pienso en que esta vida es una placenta más grande es bajo cero ahora van a entender por qué la Torah y nuestros hajamín son tan tan sabios Dante siguiendo las ideas de la iglesia en su divina comedia describió un infierno y un paraíso que son absolutamente terrenales ¿me explico? que son copiados calcados de lo que aquí asociamos con placer o con dolor la divina comedia es una copia de elementos de aquí de este de esta vida la divina comedia sería al al caso del bebé lo que una gran placenta sería la imaginación de ese niño es decir las religiones solo pueden imaginar proyectando elementos que aquí asociamos con placer o con dolor y definir eso como paraíso o infierno ¿está bien? no tengo que contar lo que los musulmanes piensan sobre el paraíso que es un paraíso absolutamente material porque claro toman por las razones que sean pero toman elementos que en esta vida consideran como placenteros etcétera y los proyectan a su a su mundo por venir ¿qué dice la Torah? ¿o qué dice los jajamim respecto a olamabá? el masejet berajot lo dijeron es un pasuk de Ishayau y yo cuando recuerdo este pasuk y lo digo y lo explico es que una vez más me digo wow qué privilegio ser judío qué gran privilegio sabidurí ¿qué dijeron los jajamim con respecto a olamabá? se los voy a decir les voy a explicar un pasuk dice ayin lo ra'ata elohim zulateha ¿qué quiere decir este pasuk? ayin lo ra'ata el ojo humano no lo pudo ver boreolam solo tú conoces a qué se refiere yo no lo puedo saber cuando Arrambán Maimónides describe el mundo por venir lo hace vía negativa él dice el mundo por venir a diferencia del mundo por venir musulmán o cristiano no tiene placeres corporales no hay ágil no hay comida no hay bebida no hay sexualidad no hay cuerpos es un mundo sin cuerpos ok y que es imposible no solo de conocer sino también de imaginar gracias que si que si quieres imaginarlo ya estás equivocado ¿por qué? porque lo único que puedes imaginar es tomando elementos de esta vida y transportándolos para la otra que es mucho más saludable y mucho más cierto decir no sé que proyectar imágenes de aquí para allá ¿comprenden? porque cuando digo no sé estoy por lo menos estoy en cero ¿y por qué no podemos imaginarlo? ¿por qué es imposible imaginarlo? porque el vocabulario no alcanzaría no alcanzaría les voy a explicar se los voy a explicar ¿cómo podría imaginemos que yo voy a hablar mamá y estoy en la mamá y quiero comunicarme con ustedes y decirles lo que estoy viendo imaginen una realidad donde uno ve sin sus ojos y uno escucha sin oídos y uno siente placer sin cuerpo ¿podemos imaginar esa realidad? imposible ¿verdad? y si yo vivo esa realidad desde ahí ¿se las podría explicar a ustedes ejemplo imaginemos que yo estoy en comunicación ahora a través del túnel del tiempo con alguien de hace cuatro mil años atrás cuatro mil años atrás la distancia entre hoy y cuatro mil años es mucho más cercana que la distancia entre nos la mamá y nosotros entre un mundo sin cuerpos ¿verdad? un mundo no corporal en nuestra dimensión pero tomemos ese primer ejemplo alguien que vivió simplemente hace cuatro mil años atrás y yo quiero transmitirle lo que estoy viendo aquí aquí quiero describirle lo que estoy viendo a ver ¿qué le puedo decir que lo pueda entender? por supuesto que no puedo decirle teléfono por supuesto que no ya sea tampoco puedo decirle mesa ni puedo decirle reloj no creo que pueda decirle papel sí, le puedo decir papel, papel estoy viendo papel ¿y qué más? mesa, escritorio libro ¿qué le puedo decir? calendario reloj ¿qué le puedo decir? ¿qué le puedo describir? silla tampoco existe la silla ¿qué le puedo decir con qué idioma describiendo fielmente lo que veo una fotografía de lo que veo que pueda ser comprendida por alguien que vivió simplemente hace cuatro mil años atrás no me va a entender las palabras no me alcanzan ni siquiera para esa cortísima distancia de dos individuos que somos muy parecidos imagínense si ahora entienden por qué es imposible poder transmitir o entender o comprender o imaginar una realidad como en el Dora Mapa pero la única religión que dice esto hay no ratero en la teja es la nuestra ¿ok? es más lo que no sabemos que lo que sabemos pero yo voy a decirles ahora algunas de las cosas que sí sabemos ¿qué es lo que sí sabemos que pasa en el Olam Mapa? hay cosas que sí las conocemos por ejemplo Olam Mapa el mundo por venir no es un mundo donde yo avance más espiritualmente no es un mundo donde yo aprenda más llego con lo que he aprendido y hecho en esta vida en ese sentido esta vida es mucho más relevante que Olam Mapa en ese sentido nada más ahora ¿de dónde lo sé? ¿de dónde sé esto que estoy diciendo? como rabino como judío cada afirmación que no hace tiene que estar basada en lo que los jajamin dijeron ¿verdad? antes dije hay no ratar la inzula teja así dije los jajamin inconcebible inimaginable pero pero en los jajamin dijeron así dijeron ¿verdad? Es mejor, más relevante, un momento de Torah y Maasim Tobim y Teshuvah en este mundo que toda la vida del mundo por venir. ¡Guau! Increíble, ¿por qué? Porque sólo acá puedo tomar decisiones, sólo acá tengo libre albedrío. Aquí puedo hacer y deshacer, esa es la Teshuvah, ¿no? Aquí puedo herir, aquí puedo curar, aquí puedo ayudar, aquí puedo robar, aquí puedo arrepentirme, aquí puedo deshacer, desandar un error que cometí. Aquí lo puedo hacer. En Olama Ba no lo puedo hacer. Y por otro lado dice, es mucho más o mucho mayor el placer de Olama Ba del mundo por venir que todos los placeres de esta vida. Porque los placeres de esta vida son placeres materiales, corporales, que como tal son esporádicos, pasajeros. No importa de qué placer estemos hablando, es un placer que está ahora y después desapareció. Es más, tenemos un pequeño indicio de lo que es el placer. Hay dos tipos de placeres, placer corporal y placer emocional. ¿Está bien? El placer emocional sobrevive. El daño emocional también, el dolor emocional también sobrevive. Es de mucha mayor, de mucha, de muy larga duración. El corporal, tanto el placer como el dolor corporal. Me operé, tuve una operación en mi rodilla, me dolió muchísimo. Nunca sufrí tanto como esa noche, pero me acuerdo hoy y no me duele más. No me está doliendo cuando me recuerdo. Comí la comida más rica que se puedan imaginar hace dos días. Me estoy acordando de esa comida y tengo ganas de comerla otra vez, pero no lo estoy disfrutando, pero pasé una gran vergüenza hace dos días. O hice algo muy malo a otra persona hace tres días. Lo recuerdo y me duele al recordarlo. Ese placer no se fue, ese dolor no se fue, está ahí, queda para siempre. Hice algo muy bueno. Cada vez que me recuerdo de lo bueno que hice, lo vuelvo a disfrutar. ¿Entienden? Son las emociones las que quedan, incluso en este mundo. Por eso los jajamín dijeron, el placer es el placer de allá, es incomparable con el de aquí. Es mucho mayor. Ese es el verdadero placer. Eso lo sabemos. ¿Qué más sabemos sobre la mamá? ¿Ok? Sabemos, por ejemplo, que estamos en la compañía de Boreolam, que estaremos en la compañía de Hashem. Pero para explicarles esto, qué significa estar en la compañía de Hashem, tengo que volver de nuevo y darles una metáfora más sobre la mamá. La visión judía del paraíso y el infierno es diferente a la visión judía de las otras religiones. Digamos que desde el punto de vista de la Mishná, la Mishná siempre habla de un solo lugar. La Mishná habla de Olam Habá y no dice, el mundo por venir, y no dice, no diferencia entre el infierno y el paraíso. Lo voy a explicar más o menos como Rambam lo dice. Imaginemos que el Olam Habá es el mismo lugar donde podemos experimentarlo como paraíso o como un infierno. ¿Qué les parece? ¿Sería posible algo así? Ejemplo número uno. Imaginemos Olam Habá como una biblioteca. Una biblioteca con todos los libros del mundo, en diez idiomas, los libros más fabulosos. Pero que en esa biblioteca no puedo aprender un idioma nuevo. Entonces, yo sé ocho idiomas. Llego a la biblioteca y bueno, ¡guau! Es un lugar muy placentero. Estoy en el paraíso y más si sé diez idiomas. Y si sé un idioma también voy a disfrutar. Imaginemos ahora que llego a esa biblioteca y no sé leer. Hay dos personas en la biblioteca, o tres. Hay una que sabe diez idiomas, otra que sabe un solo idioma y otra que no sabe leer. ¿Están los tres en el mismo lugar? Bueno, sí, pero para uno es ¡guau! Lo máximo, máxima percepción, máximo placer. Para otro es un placer, bien, un idioma, dos idiomas, pero el otro está en el infierno. Imagínense lo que es, más, saber que todos estos libros están acá y no tengo acceso a ellos. ¿Comprenden? Segunda metáfora, segundo ejemplo. Imaginemos que Olam Abba simplemente es la realidad. La realidad donde por primera vez comprendo qué es lo que tenía que haber hecho en esta vida. Imaginemos que eso que tengo que hacer en esta vida es acercarme a Boreo Olam, acercarme a Shem. Y lo hice. Llego al Olam Abba y estoy en el paraíso porque ¡guau! Visión cumplida, lo hice. Pero imaginemos que llego allí y me doy cuenta que desperdicé mi vida. Desperdicé mi vida en cosas materiales. ¿Estoy en el paraíso? No. El mismo lugar, dependiendo de lo que yo hice aquí, puede ser visto así o puede ser visto así. De una forma o de otra. En formas totalmente opuestas. Quiero explicarles que hay dos aspectos de Olam Abba. Hay dos aspectos del mundo por venir. Uno es el aspecto más bien espiritual. Es decir, mi relación con Hashem. Y eso es el aspecto de lo que hice con otras personas. Vamos a empezar por el aspecto espiritual. Los hajamim dicen, de las poquitas cosas que hacemos en Olam Abba. Los sadikim están allí, las buenas personas. Y disfrutan de la presencia de Moreolam. Damas y caballeros, ese es el Olam Abba judío. Disfrutar de la presencia de Moreolam. ¿Y cómo se disfruta de la presencia de Hashem? Primero tengo que verlo, ¿verdad? Primero tengo que verlo. Ahora, ¿cómo hago para ver sin ojos? Muy sencillo. ¿Ustedes ven acá a Moreolam? ¿Lo ven acá, Dios? Una pregunta con trampa. ¿Vemos a Hashem aquí? Si la respuesta es no, no estoy preparado para Olam Abba todavía. Si todavía no lo puedo ver, no estoy preparado para Olam Abba. Recién estoy preparado para Olam Abba, para el mundo por venir, cuando puedo ver a Hashem sin mis ojos. O más allá de lo que estoy viendo. Donde puedo ver a otra persona y decir, wow, tzelem Elohim, ver la imagen de Hashem en una persona. Damas y caballeros, les voy a mostrar a Hashem sin ojos. ¿Están preparados? Se los voy a mostrar. Voy a mostrarles cómo vemos a Hashem. Sin nuestros ojos. ¿Ok? Uno, dos, tres. Acabo de ver a Hashem. Ustedes también, ¿no? Bendito eres tú, Moreolam, que creaste este vaso de agua, que todo fue hecho con tú. Con tu palabra. Este vaso de agua a través de la tefilá, o la Berajá, me abrió una ventana para ver a Boreolam acá. Wow, lo acabo de ver. ¿No lo vieron ustedes también? Me acabo de entrenar para Olam Abba. Para ver sin mis ojos. También tengo que ver a Boreolam cuando tengo desafíos morales, ¿no? Imaginemos que... El mínimo que puedo decir. Tengo la oportunidad de robar. Puedo robar este dinero y nadie me va a ver. Aquí el desafío es, ¿lo veo a Hashem o no lo veo a Hashem? Si no lo veo a Hashem, voy a robar. Porque no me interesa. Si nadie va a descubrirme, no hay problema. Lo único que va a impedir que yo robe, es si yo veo a Hashem. No lo veo con mis ojos, pero... Siento en su presencia. Siento en su presencia. Sé que está ahí. Se dan cuenta que no es los ojos. Así nos preparamos para Olam Abba. Estaría tentado a decir que esto es ir at Hashem. Yo sé que no es el mismo llores, pero es como ver a Hashem, es temer a Hashem, pero es verlo también. Sentir su presencia. Si puedo saber o ver a Boreolam, sin mis ojos, estoy preparado para Olam Abba. Si no, todavía no. Bueno, ya sé que nadie está depurado para ir, ya lo sé. Pero igual tenemos que estar preparadísimos, ¿no? O por lo menos saber hacia dónde orientarnos. Aprender a ver a Hashem, sin nuestros ojos. Porque ahí vamos a estar en su presencia. Y si yo no sé, no aprendí a ver a Hashem, es como ir a una biblioteca y no saber leer. No es que porque Hashem esté ahí lo voy a ver. Depende de mi preparación. Si no me entrené aquí, es como no saber leer y estar en la mejor biblioteca del mundo. Tenemos que aprender también a amar a Hashem. ¿Por qué? Porque yo quiero pasar la eternidad con alguien a quien aprecio. No con un desconocido. Si Hashem fue para mí un desconocido, si yo solamente me acordé de Hashem, de Boreolam, de Dios, para pedir, 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 dame, 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 y nunca hice una relación con Él. Y no lo quiero. Si lo quiero, lo uso. Nadie lo va a decir, pero lo uso a Hashem. Te quiero porque te necesito. La cosa tendría que ser, te necesito porque te quiero. Pero tenemos que aprender a quererlo porque vamos a estar con Él. Imagínense qué incómodo que es estar en un elevador por dos minutos con una persona que no conocemos. Imagínense una eternidad. ¿Verdad? Ahora, ¿qué preferirían ustedes que hablen de los padres y abuelos? ¿La mejor comida del mundo o estar una hora con sus nietos? ¿O una hora con sus padres? ¿Qué preferirían? Una hora con mi padre. No hay nada más lindo. Es mucho más el placer de esa cercanía. Imagínense si yo llego a querer a Boreolam como quiero a mi papá. Entonces estoy con un gran papá. Pero si para mí Allem es un desconocido, ¿dónde estoy? Si queremos aprender realmente cómo querer a Allem y descubrir a Allem, hay un libro que habla solamente de esto. Se llama Tejilim. Que ese libro no hay que leerlo. Hay que estudiarlo. Hay que comprenderlo. Porque, en mi opinión, nadie llegó a Allem a David a Melech que veía a Boreolam en todos lados, sin sus ojos, pero en todos lados. Y cómo se relacionaba con él y cómo lo quería. Solo quiero una cosa. Quiero estar al lado tuyo, Boreolam, teniendo en cuenta. Eso es amor a Boreolam. Una última metáfora sobre el Olam Abba con respecto a Hashem. ¿Quieren medir su preparación para Olam Abba? Fíjense cómo se sienten cuando dicen la mirá. Cuando decimos la mirá, ¿qué hacemos? Los sefaradín, especialmente los sirios, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos cuando vamos para atrás? Acá hacen así también, acá hacen así. ¿Sí? Hacemos así. ¿Por qué hacemos así? ¿Por qué? Vamos para atrás y hacemos así. ¿Por qué? Al comenzar la mirá, ¿por qué hacemos eso? Más o menos, bye bye, bye bye. Yo me estoy yendo de acá, me voy a reunir con Boreolam por unos minutos, solo. Estamos rezando en conjunto, somos diez, pero en este momento yo estoy solo con él, solo con él, y le hablo solamente a él. La pregunta es ¿cómo me siento cuando le hablo a él? ¿Impaciente? ¿Incómodo? ¿Ya quiero terminar y volver a estar con mis amigos? Si ese es mi nivel, no estoy todavía para la mapá. ¿Me explico? Si quieren saber, si queremos saber qué preparados tenemos que estar para la mapá, lo podemos medir con nuestra mirá. Si estamos cómodos y no queremos terminar, entonces la presencia de Boreolam es lo que más estamos buscando, como dijo Gabriel Amelia. ¿Ok? Me pidieron que no hable mucho, aunque tengo mucho más para decir, pero ¿puedo cinco minutos más? ¿Está bien? Les quiero dar el otro aspecto de la mapá, que es el aspecto que tiene que ver no con nuestro conocimiento de Hashem, a ver si entendieron un poquito mejor, conocer a Hashem, ¿verdad? descubrirlo. La Tibera nos ayuda para eso. Querer a Boreolam, sentirse cómodo en su presencia, querer su presencia. Esa es la clave. Eso es espiritualidad para el judaísmo. Pero hay algo más, hay algo más. Antes dije que es el mismo lugar, ¿no? Imaginemos que Boreolam a Bá es el lugar de las memorias, de lo que yo he hecho. Imaginemos ahora que allí vivo en tres o cuatro dimensiones, imaginemos para la argumentación simplemente por la eternidad, rodeado de mis memorias, de memorias de lo que hice. ¿Ok? Primer ejemplo, vamos a empezar con algo negativo. Soy un criminal y estafé y robé y made of. ¿Ok? O maté. causé mucho dolor a la gente. Estoy en Olama Bá que es el mundo de las memorias. Imaginemos que es un solo lugar. Mi destino ahora es estar viviendo rodeado de todas esas memorias que no solamente veo lo que hice mal sino que veo también al que sufrió y cómo lo sufrió y cómo fue el efecto dominó de todo lo malo que yo hice porque lo veo en 5D, lo veo en múltiples dimensiones. ¿Pueden imaginarse ustedes un peor infierno que es? ¿Qué es el infierno de la culpa? ¿De saberme responsable por haber hecho sufrir a tanta gente? ¿Comprenden? Incomparable con el infierno de Dante esto es mucho peor no importa cuál de las torturas uno pasó de Sisyphus no importa esto es mucho más grave porque el dolor emocional no se cura como Sisyphus que cada día se curaba otra vez es constante pero eso nos tiene que explicar también y hacernos sentir muy bien de lo que significa el Gesed comprendan lo que significa hacer el bien a otra persona cuando hacemos un acto de bien la mayor recompensa es el acto de bien que hicimos porque eso queda registrado eso no se pierde eso es yo lo que hice de bien es parte de mí ahora como dije antes la llamás también la memoria eso me lo llevo conmigo también allí y ese acto de bien también reproducido en cinco dimensiones o más lo voy a vivir permanentemente por la eternidad y voy a tener la satisfacción de ese placer emocional de haber hecho tanto bien a la gente imagínense una persona que que hizo cientos o miles de actos de Gesed o quizás uno pero que fue extraordinario pueden pensar en un paraíso más hermoso que ese que el placer de ver lo bueno que yo hice entonces es posible que sea el mismo lugar el lugar de las memorias y que tiene que ver con lo que yo hice aquí y que lo que yo he hecho aquí en esta vida determine si es el paraíso o lo contrario del paraíso mi experiencia en un amapá última reflexión soy un saddik soy una buena persona pero cometí errores ahora que cometí muchos errores ¿cómo me va a juzgar Hashem? Hashem va a dejar pasar mis errores y decir bueno está te perdono te equivocaste sos un ser humano lo dejamos voy a cerrar los ojos no hay problema o Hashem va a ser muy estricto le va a decirme y cometiste este error boom ahora lo vas a tener que vivir por la eternidad no lo voy a borrar por supuesto que algo llamado teyubá ¿verdad? pero imaginemos que hay cosas que no hice teyubá porque ni me di cuenta que hice algo malo Hashem lo va a borrar o lo va a dejar en mis récords ahí para que yo lo sufra ¿entendieron la pregunta? a eso también tenemos respuesta como dije es más lo que ignoramos pero algunas cositas si las sabemos y esto si lo sabemos si sabemos como Hashem nos va a juzgar es decir si nos va a dar el beneficio la duda o no o va a ser muy estricto con nosotros si lo sabemos la respuesta es depende de como yo juzgue a los demás se las digo en hebreo con la vara que yo juzgue a los demás aquí esa misma vara me la llevo yo conmigo junto con mis memorias de lo que hice y con esa vara me van a medir a mí es decir yo aquí fui muy estricto ni perdono ni olvido te equivocaste la tienes que pagar mi vara de juicio fue muy estrecha he sido demasiado estricto muy riguroso tough love consecuencia natural esa pequeña varita me la llevo para allá y no puedo pretender que Hashem me juzgue con una vara diferente de la que yo juzgue a los demás esa es la que yo establecí como como la vara de juicio sin embargo si en esta vida fui un poquito más bueno y dejé pasar y perdoné y no vi lo que no tenía que ver aunque lo vi con mis ojos pero no lo vi lo dejé pasar y te comprendí y te di beneficio de la duda y creé una vara así de ancha y muy larga y muy extensa esa vara me la llevo conmigo también y mis errores se van a juzgar con esa vara porque no lo voy a dejar pasar quiero que entiendan que si bien no son muchos los detalles de lo que sabemos de Olama va si sabemos que este mundo es demasiado importante que lo que hacemos aquí o dejamos de hacer acá es demasiado importante que no tenemos que desperdiciar el tiempo así que tenemos que trabajar en esos dos o tres campos si queremos progresar como personas aprender a acercarnos a Bolívar a Bolámbas aprender a estar cómodos en su presencia a verlo como como hacía la vida Melech y a ser buenas personas también no cansarnos de Gesed de hacer el bien y no pensar que porque hago demasiadas cosas buenas soy tonto no da 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 y da todo eso es es lo que soy lo que voy a hacer y no ser rencoroso dejar pasar de la misma forma que yo quiero que vean me juzguen a mi y juzgar a los demás y entonces estaremos preparados para Bolámbas como dije nadie está apurado y nadie tiene que estar apurado ¿por qué no tenemos que estar apurados para Bolámbas? gracias me encanta como oye porque nunca se acaba porque no no llega un límite de acercamiento a Bolívar a Bolámbas no hay un límite de Gesed no hay un límite de juzgar a las personas bien no hay entonces cada minuto de vida es un minuto de oportunidad más mucho lo que no sabemos un poco lo que sabemos pero actuemos de acuerdo con lo que sabemos muchísimas gracias 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 aplausos 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 gracias gracias